Hola, bienvenidos a una clase más de la materia de investigación de mercado. Hoy hablaremos de la importancia del uso y la aplicación de la investigación de mercado en las empresas. Espero que este resumen te ayude a entender mejor los conceptos que vimos en clase. Así que te sugiero que pongas mucha atención a lo que viene a continuación. Ok, una vez que entremos a la aplicación, introduzcan su clave y su contraseña al software interactivo, nos vamos al menú principal. Una vez dentro del menú principal, vamos a ver entonces la primera sesión, que está compuesta de 5 puntos. Primero, los principales conceptos de investigación de mercado. El segundo punto, la definición de investigación de mercado como tal. El punto número 3, algunas aplicaciones de la investigación de mercado. ¿Quién debe realizar la investigación de mercado de las empresas? Y finalmente, los elementos de una propuesta de investigación. Son entonces los 5 puntos que veremos en resumen en esta clase. Vamos entonces con el primer elemento. Primeramente, es muy importante decir que la investigación de mercado trabaja con datos. Y la gente, por naturaleza, está acostumbrada a hablar y comunicarse. Las empresas tienen que aprovechar esa naturalidad que tienen las personas de hablar y comunicarse para extraer información por información de calidad que vaya a coayudar a los objetivos de la empresa. Por eso es muy importante hacer uso de la investigación de mercado que nos va a ayudar a la toma de decisiones. Ya que no se puede dejar al azar los elementos importantes para poder tomar decisiones. Entonces, la tarea de la investigación de mercado consiste en ayudar a especificar y a proporcionar la información exacta para reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre es la falta de información que se tiene de algo en concreto. La toma de decisiones se tiene que hacer bajo certidumbre, bajo certeza. Y lo que hace la investigación de mercado es reducir esa incertidumbre, darte mayor información, más datos para poder tomar las mejores decisiones. La investigación de mercado ayuda a la toma de decisiones a potenciar la intuición. Son muchas las empresas que actualmente ya están viendo que la investigación es un elemento muy importante. Por eso están en busca de profesionales que tengan experiencias en el área, están en busca de expertos, están en busca de empresas que les pueden ayudar a hacer esa investigación de mercado y se pueda reducir esa incertidumbre o esa falta de información para poder tomar mejores decisiones. ¿Qué es o cuál es la definición de investigación de mercado? Es el proceso objetivo y sistemático a partir del cual se genera la información necesaria para la toma de decisiones. Esto es muy importante porque es un proceso la investigación de mercado porque son nueve pasos que hay que seguir uno tras otro. ¿Y por qué es científico? Porque utilizamos herramientas científicas, herramientas técnicas que nos van a ayudar a respaldar el trabajo de investigación que se hace. Entonces es un proceso que nos ayuda a la toma de decisión. ¿Cuáles son las aplicaciones más importantes que hay en investigación de mercado? La primera, la prueba de conceptos o de productos. Muchas empresas tienen la idea de poder lanzar un producto, un nuevo servicio al mercado y es necesario validar ese concepto o ese producto o ese servicio que se quiera lanzar. Y es necesario preguntar a los clientes qué es lo que opinan del nuevo producto que se desea lanzar. Se muestran las características, se describen los beneficios y son los clientes los que deciden si el producto va o no va. Otra aplicación muy utilizada en investigación de mercado es la medición de satisfacción de clientes. Es muy importante hacer por lo menos una investigación de satisfacción de clientes una vez al año. Esa información de investigación ayuda a la empresa a saber con exactitud si los clientes están satisfechos, si estamos cumpliendo con las expectativas o no de nuestros clientes. Y incluso nos puede ayudar a detectar algunas necesidades que están insatisfechas para poder subsanarlas y brindar un mejor servicio de calidad. Un tercer elemento que también, o una tercera aplicación de investigación de mercado es el análisis de la competencia. Conocer las fortalezas, las debilidades, conocer qué es lo que hace nuestro competidor, qué productos ofrece, puntos de atención. Y todo lo que concierne a nuestros competidores nos ayuda a tener una ventaja, nos ayuda a formular una mejor estrategia para tener una mejor ventaja competitiva ante nuestros competidores. Entonces utilizar investigación de mercado para conocer qué es lo que hacen nuestros clientes es muy importante. Un cuarto elemento que también se utiliza para hacer investigación de mercado, una aplicación de la investigación de mercado es la prueba de mercado. Donde ponemos a prueba un nicho de mercado determinado, ya sean mujeres, niños, jóvenes, les ponemos a prueba un mes, dos meses, un producto, para ver cómo ese producto es utilizado por los clientes y recabamos información de cómo los clientes se van adaptando al producto, cuáles son las observaciones que tienen al respecto, si cumplen o no las expectativas de los clientes, en cuanto a forma, color, utilización, costo, todo eso nos ayuda a lanzar mejores productos o mejores servicios a un mercado determinado. Otra aplicación que también es muy utilizada es la evaluación de la comunicación publicitaria. Evaluar la publicidad es muy complejo porque cada persona evalúa de acuerdo a sus propias características, pero es necesario hacer esta evaluación. Saber el impacto que tiene nuestra publicidad, nuestros spots, nuestros jinglers y nuestros clientes. Es necesario saber qué es lo que opinan al respecto. Entonces hay que hacer una investigación para saber si el mensaje es el adecuado, el medio es el adecuado. Estamos utilizando tal vez un buen medio. Hacer un estudio de medios, por ejemplo, para saber cuáles son los medios de comunicación más utilizados, la radio, la televisión, redes sociales, qué formatos son los más preferidos, videos, audios, imágenes. Entonces todo eso nos ayuda a la investigación del mercado. Saber en qué medio vamos a hacer nuestras campañas publicitarias, qué formato vamos a utilizar, en qué horario, qué tipo de publicidad vamos a hacer. publicidades más orientadas a la parte sentimental, más graciosas, más serias, más formales, más, no sé, digamos, más divertidas. Todo eso va a depender mucho de la investigación que se haga. ¿Quién debe realizar la investigación del mercado de las empresas? Es una pregunta que también es recurrente y hay dos posturas, la verdad. La primera, ¿qué pasa cuando las empresas son pequeñas? Muchas de las empresas pequeñas no hacen investigación del mercado porque no tienen personal capacitado, no hay los recursos, no tienen los conocimientos necesarios y es necesario en esos casos capacitar a una persona o a un grupo de personas para que ellos puedan llevar adelante la investigación o, en su defecto, hacer contratos con empresas proveedoras de investigación del mercado que tienen ya el conocimiento, las técnicas, las herramientas, el personal necesario que nos pueda ayudar a hacer la investigación. Entonces, va a depender mucho de qué es lo que le conviene al empresario. Bien, me conviene crear mi propia unidad de investigación dentro de la empresa si tengo las condiciones y si no, pues hago un contrato con un proveedor de investigación del mercado el cual tiene que tener las siguientes características. El primer elemento, que las empresas que hacen investigación del mercado, si lo hacemos de forma esporádica, nos conviene obviamente tener una empresa especializada en temas de investigación que nos ayude. Segundo elemento, que los consultores externos son mucho más objetivos porque ya tienen experiencia, tienen las herramientas, tienen los conocimientos, tienen el personal, como dijimos, tienen la expertise que nos pueden ayudar a despejar alguna duda que tengamos. Tercer elemento, es necesario por lo menos hacer tres cotizaciones, preguntar a tres consultores distintos para ver su experiencia, para ver qué tipo de herramientas utilizan, en cuánto tiempo nos lo van a hacer la investigación. Un cuarto elemento, es muy importante saber los antecedentes de la empresa en cuanto a cuáles son los trabajos anteriores que hayas realizado, qué tan serios son, qué certificaciones tienen en cuanto a investigación de mercado para que no nos hagan una mala investigación. Hay empresas, proveedoras de investigación, que a veces no te hacen una buena investigación y los resultados que te dan no te sirven para nada. Hay que tener mucho cuidado por eso. Y un quinto elemento, es muy importante hacer un análisis comparativo. Hemos pedido tres cotizaciones a tres empresas distintas, hay que comparar cuál es la mejor, la que tenga mayor experiencia, no necesariamente la empresa que tiene menor costo es la más aconsejable, eso hay que tomar muy en cuenta, por favor. Hay que tomar en cuenta la experiencia, las herramientas que utilizan de investigación, los equipos que tienen para desarrollar la investigación en mayor o menor tiempo y los formatos que te presentan. Bueno, son diferentes elementos que hay que considerar a la hora de contratar una empresa proveedora de investigación de mercado. Si es que no hubiese una empresa proveedora en el país, en el departamento o en la ciudad donde trabajan, ni modo, no hay otra más que capacitar al personal o a un grupo de personas que se encarguen de realizar la investigación de mercado dentro de las empresas. No se puede dejar de hacer investigación de mercado nunca. Por lo menos hay que hacer en el año unas tres, cuatro o cinco investigaciones de diferentes tipos para poder tener conocimiento de qué es lo que pasa en nuestro entorno y esa información nos va a ayudar a tomar mejores decisiones frente a nuestros competidores. Finalmente, la propuesta de investigación es muy importante tomar en cuenta cuáles son los elementos de una propuesta de investigación. Son básicamente seis. El primer elemento es el título del proyecto o el título de la investigación que se va a realizar. Segundo, una introducción al problema o tema de investigación que se va a realizar. Hay que hacer una pequeña descripción de qué es lo que se va a investigar. Tercer elemento, cuáles son los objetivos de la investigación, los objetivos generales, los objetivos específicos, qué tipo de herramientas vamos a utilizar. Bueno, el cuarto punto está relacionado a la metodología, justamente a las herramientas, a las técnicas de medición, a los equipos que vamos a utilizar para poder hacer la investigación de mercado, a qué segmento de la población, qué tipo de fórmula vamos a utilizar, qué tipo de herramientas se van a requerir para hacer la recolección de información. Y el quinto punto nos ayuda a, hay que establecer, estimar el tiempo, ¿no? En cuánto tiempo lo vamos a hacer en dos semanas, cuatro semanas. Hay que hacer un cronograma de investigación que te permita ir desde la definición de la investigación que se va a desarrollar hasta el informe final, ¿no? Y finalmente la estimación de costo, de cuánto nos va a costar hacer una investigación de mercado o cuánto nos va a costar, nos va a cobrar la empresa por hacer investigación de mercado. Entonces son los cinco puntos que hemos vimos, que vemos en clase. Espero que las dudas estén, que no tengan dudas. Cualquier cosa me pueden escribir en la parte de abajo. No se olviden de hacer la evaluación. Ok, entonces con eso terminamos el resumen. Y espero sus comentarios y no se olviden de hacer la evaluación. Para salir no se olviden que vamos al menú principal y le damos clic al botón de salir. Si bien la investigación es una herramienta muy importante, quiero hablarte ahora sobre la evolución de la investigación de mercado como tal. La neurociencia nos ha ayudado últimamente a mejorar los sistemas de investigación de mercado. Pero, lastimosamente, utilizar encuestas, hacer el focus group, preguntas directas a las personas, no han dado buenos resultados. Porque las personas son cambiantes y responden de acuerdo a situaciones o estados mentales en los cuales se encuentran. Gracias a estos escáneres cerebrales que vemos en las imágenes, se ha podido tener una lectura más cabal de qué es lo que piensan o sienten las personas. Son escáneres cerebrales, justamente, que escanean el cerebro y van viendo cómo la persona responde frente a los diferentes estímulos que tienen ante sus ojos. Esta es una nueva forma de hacer investigación de mercado, mucho más científica, mucho más exacta que hacer preguntas, que hacer consultas, que hacer focus group. Obviamente que tiene mucho más costo, no está al alcance de todas las empresas, no está disponible ni siquiera en todos los países, sino que es mucho más privilegiado para empresas mucho más grandes, que tienen sedes en países más desarrollados que el nuestro. Este entonces es la evolución de la investigación de mercado. La neurociencia, a través del neuromarketing, que es un tema muy de boga que están utilizando ahora en todos los sectores, han transformado la forma de hacer investigación. Quiero mostrarte un pequeño video al respecto. Para poder predecir su conducta antes incluso de que llegue al punto de venta. Midiendo parámetros como la actividad cerebral, la temperatura de la piel, el ritmo cardíaco o la fijación de la mirada, se pueden intuir las futuras intenciones de compra del cliente. Estas punteras investigaciones son muy útiles en comparación con las desfasadas encuestas. Porque lo que el comprador declara no tiene nada que ver con lo que hace realmente. En contra de lo que todos podemos pensar, el consumidor actúa influido. Ok, entonces, como vemos en el video, ya las encuestas no son muy utilizadas en los países desarrollados. Pero eso no le quita mérito y es muy importante seguir realizándolas. Pero veamos que otras aplicaciones se tienen utilizando estos escáneres cerebrales. Que ayudan más que todo a poder identificar, por ejemplo, en el tema publicitario. Se puede mostrar a los clientes un spot determinado para que ellos puedan ir viendo y con el escáner, como ustedes pueden ver, van viendo los elementos que forman parte de la publicidad. Esto nos ayuda a determinar cuál es el estado de ánimo que les refleja el spot que están viendo en la pantalla. Y de esa forma podemos asegurar que el spot puede tener un mayor o menor grado de éxito. Así también hay muchos ejemplos que les voy a dejar los videos en la descripción para que ustedes puedan acceder como este estudio, por ejemplo, que ha realizado Volkswagen sobre los autos. Y les han mostrado a las personas para que puedan ver y opinar al respecto del vehículo que veían, qué es lo que sentían al ver, la forma, el diseño, el sonido que generaba el motor. Y a través de estos escáneres cerebrales van viendo cuáles son los puntos donde más se fijan las personas. ¿Y cuál es el estado de ánimo que genera o qué sensaciones genera el ver el vehículo? Hay otro estudio, por ejemplo, de la cerveza que vemos acá. Son, como ven, empresas mucho más grandes, especializadas, que utilizan los escáneres cerebrales para poder tener una mejor investigación, mucho más exacta, la verdad, de las opiniones de las personas. Como dijimos, las personas son cambiantes y nos pueden hacer variar las respuestas que nos den. Y con estos escáneres hay mucha, diría al 100% de probabilidad de que ellos, de las respuestas que obtengamos, no son de lo que nos dicen las personas. Las respuestas salen directamente del cerebro de cada una de las personas. Entonces, no hay error ante las respuestas que queremos obtener de los clientes. Les voy a dejar el video en la descripción. Como dije, si bien la tecnología se ha modernizado, la neurociencia ha mejorado, el neuromarketing se ha masificado, y eso nos quita que la investigación de mercado no sirva como tal, como la conocemos. Más al contrario, tenemos que utilizar y saber los pasos de investigación de mercado, porque eso nos va a ayudar a reducir la incertidumbre ante la toma de decisión. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este pequeño resumen. Y nos vemos la siguiente clase. Chau.